Desde mi habitación. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Nardo. Su presencia fragante indica que se ha ofrecido lo mejor, como acto de amor fiel y puro, sin medida. La verdad es semejante a una vasta caverna en la que deseamos entrar. Pero que somos incapaces de recorrer solos. Su entrada es clara y brillante. Pero si nos adentráramos más y exploráramos sus escondrijos más recónditos, necesitaríamos un guía o nos perderíamos. El Espíritu Santo, que conoce toda la verdad perfectamente, es el guía asignado a todos los verdaderos creyentes. Y los conduce según su propia capacidad, desde una cámara interior hasta otra, para que contemplen las cosas más profundas de Dios y para que les sea revelado su secreto con claridad. Cuán grande promesa es esta para una humilde mente inquisitiva. Nosotros deseamos conocer la verdad y adentrarnos en ella. Estamos conscientes de nuestra propia propensión a errar. Y sentimos la urgente necesidad de un guía. Nos gozamos porque el Espíritu Santo ha venido y mora entre nosotros. Condesciende actuar como un ayudador para nosotros. Y nosotros aceptamos gozosos su liderazgo. Deseamos aprender toda la verdad. Para no volvernos sesgados y estar sin equilibrio. No queremos ser ignorantes, voluntarios de ninguna parte de la revelación. Para no perdernos alguna bendición. O para no incurrir en pecado. El Espíritu de Dios ha venido para guiarnos a toda la verdad. Escuchemos sus palabras con corazones obedientes. Y sigamos su guía. Disfrute. El disfrute espiritual satisface el alma. Hasta donde esa alma es capaz de recibir satisfacción. La hora es un mirada. Como ya sabes. La hora es un despex para esticar. Y sigamos con ordem. La hora es un despex para otra verdad. La noche es un despex para que la vecespas que la sentimos tenga débİ Blue. Y sigamos con clase de tus Norway. Y sigamos con Disneyland. Y sigamos con contact. Gracias por ver el video